La Comisión de Acreditación de Ingeniería de ABET, agencia estadounidense que certifica programas universitarios STEM en todo el mundo, visita la UPV como parte del proceso de reacreditación de 10 titulaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo, comprobar in situ que siguen cumpliendo con los más altos estándares de calidad. El panel quiere tener una visión global de lo que hacemos en nuestra universidad, desde las actividades de emprendimiento, las actividades de formación a lo largo de la vida, los programas de fomento del empleo de nuestros titulados, las actuaciones en sostenibilidad, todo, desde el acceso de los estudiantes hasta la relación que tenemos con ellos una vez titulados. La reacreditación de los grados y másteres requiere de un intenso trabajo, especialmente por parte de los centros docentes. Además, se realizan entrevistas con el equipo directivo de la universidad, alumnado, consejo social y visitas a las instalaciones. Hemos estado en comunicación con nuestros colegas aquí a UPV por, creo que, cuatro meses ahora, y nos ofrecen un documento de estudios y así leemos a través del documento de estudios. Muchos materiales de apoyo que nos ayudan a entender lo que pasa en las clases individuales que los estudiantes llevan, y muchas de las otras experiencias que tienen. Para el alumnado, cursar una titulación acreditada por ABET supone una garantía de calidad extra y también un reconocimiento prácticamente directo de su título en Estados Unidos, lo que abre oportunidades laborales en este país. En los Estados Unidos, en particular, Telecomunicación.